Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien y hoy voy a hacer un video de preguntas y respuestas porque hace mucho que no hago uno, entonces quería platicar un poquito con ustedes y para la gente nueva que aprendes a empezar los videos para que me conozcan un poquito más y sí, vamos a empezar. Dice, alguna meta antes que termine el año o alguna meta que tuve al inicio del año para mi meta, para tocar los nomes por metas, sino que más que todo como sueños o anhelos o cosas así. Pero este año quería tener el carro y manejar y ya lo tengo, ya lo ando solita. Y no sé si es alguna meta, pero sí quiero, tengo muchas ganas de viajar. El año pasado fui a México, fui a la ciudad de México, pero este año quiero ir a Cancún, no sé por qué, pero me intriga mucho lo que es Cancún, y Tulum y Tulum y ese lugar, entonces sí. Si es el final del año o si no, al principio del otro año. Aparte de hacer ejercicio, ¿qué otra cosa haces para estudiar físicamente y mentalmente? Bueno, como ustedes ya saben, o la mayoría sabe es que desde diciembre más o menos empecé a ir a hacer ejercicio. Sí, sí, sí. Hago lo que es CrossFit, pero hago una rutina personalizada y salgo ahí como muchas veces a la semana. Y no que era como una hora y me ayudaba mucho físicamente porque nunca había visto algo más músculo y la dopamina. Era un poco más explotada, pero sí. Ir al gimnasio me ayudaba mucho físicamente y mentalmente, yo soy mentalmente muy positiva. Entonces lo que hago es, intento ser positiva y casi no tengo, gracias a Dios no tengo como algún, no he experimentado lo que es depresión o ansiedad o cosas así. Entonces, para decir, el gimnasio me ayudan montones. Dice Laura, ¿qué es lo más desafiante que has hecho, que has tenido que pasar al ser una joven con discapacidad? Bueno, desafíos, desafíos, desafíos. Todos los días hay algún desafío, ya sea mover un brazo de agua o caminar y que no me repare, o cosas así. Sí, pero desafíos, pero desafíos grandes que tenía. Yo creo que viene más que todo. No de mí, sino de la sociedad. No de mí, sino de la sociedad. En general, en general, que, que después sí ya mi camino ya es un desafío y que la gente lo haga como más desafiante. Es un poco desanimado, pero, 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 intento como esquivar esos desafíos o si no, si no puedo, lo salto y sigo adelante, no. No, intento como trabajar por, por, por algún, por algo que no puedo hacer o algo que, que no tome más tiempo, no me voy a hacer. Dice, ¿cómo usas tu tiempo libre? Eh, yo no trabajo, no tengo un trabajo estable. Eh, sí, estudié animación digital y efectos visuales, pero, pero no tengo así como un trabajo que tenga que salir de mi casa. o, o cosas así como algún logo para alguna clínica, o, o tarjeta de presentación, o cositas así, alguna invitación o así. Sí, pero no tengo como un trabajo estable, eh, y en mi tiempo libre, me gusta mucho escuchar música, me gusta ver series en Netflix, también ser voluntaria, eh, de aquí en mi, de mi comunidad hay un refugio para perros, entonces, voy a ir a lavar los perros, o, a limpiar, o, a hacer, a cuidar los perros, y, ehh, pues si no quiero buscarlo en Facebook o Instagram y, ehh... hay algo mucho voluntario a la fin de semana y si no tengo como... una lucha inestable... de lo que hago todos los días. A veces me voy a tomar café donde una amiga o a comer un helado, pero cada día siempre paso mi casa. Es como muy aburrido a veces, pero ya me acostumbré a lo que me toca, no. Y la pregunta es mi yo, si voy a tener novio, que cuando tengo novio, 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 no tengo novio, nunca he tenido novio. Y no es algo como que me urge tampoco tener novio, si será será, si no será, porque no ha llegado, o no sé. Yo no le hago mucha mente a esas cosas. Intento como salir con mis amigas o salir con mis primas o ir de paseo con la familia. Pero sí sé que, digo yo, que Dios tiene un plan para todos y para mí tiene un plan y en ese plan también está esa persona que no conozco todavía, pero algún día llegará, no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, pero puede ser que llegué hoy, a los años, a los cinco años, no sé, no sé, no sé, algo que me aprecio tampoco, pero, pero sí, esa es la consulta que muchos tenían. Esa fue tal por el video de hoy, eh, son poquitas las preguntas, pero espero que les haya gustado, eh, para que, para que me conozcas un poquito a más y si no me siguen en Facebook tenga Facebook y también tenga Instagram que ahí pase mucho, eh, perdí… No, pero sí, se me está por hoy, ojalá les haya gustado este video, así platicando un poco con ustedes, ya sé que a veces hablo muy rápido y puede que no me entienden, algunas sí me entienden, otros como que no, pero sí, es que es una oportunidad que tengo que hablar un poco más despacio para que ustedes me entiendan, es que sí, a veces hablo muy rápido, pero anyway, que tengan un bonito día, una bonita semana, un bonito mes y nos vemos en otro video aquí en el canal y sí.